hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno en esta ocasión les voy a presentar la película la caída de la del arco negro esta película la compré en etianguis me costó cinco pesos creo que la persona que me la vendió pensó que había un vhc pirata ya que tenía más películas pero esas películas si eran piratas y esta era la única original que tenía les digo no se dio cuenta y me la vendió cinco pesos y la película no ray está perfectamente bien y bueno esta película si me gustó es muy buena me recordó un poquito a la de rescatando al soldado ray o sea es casi algo así parecido por lo de la guerra esta película la recomiendo también es muy buena también la conseguí como le digo en como les digo en etianguis pero está también en muy buen estado eso es lo que a mí me gustó esta película es de colombia pichus y dice aquí que incluye avances publicitarios de hecho si si tiene avances tiene como unos cinco minutos algo así y esta película es dirigida por ridley scott que creo que es el director de de las películas más recientes ha sido un ejemplo es de exodo que es él y también de una película de alguien no sé qué parte creo que es la tercera de alguien creo que es de él y también es de perla hardball así que bueno pues que les digo y de gradiador ok abrimos y tenemos aquí el vhs en muy buenas condiciones lo voy a sacar y aquí está vaya que a mí me sorprendió porque se ve muy bien este vhs y aquí está que si es original tiene la fecha tinta blanca y aquí está con una duración de dos horas casi y media esta película muy buena y aquí está en vhs la caída de la del halcón negro formato vhs que me costó cinco pesos muy buena película también se las recomiendo si tienen la oportunidad de verla o de tenerla en sus manos aprovechen porque esta película vale la pena muy bien yo me despido de todos ustedes cuídense mucho y nos veremos en un nuevo vídeo adiós